Puedes cantar, güey. Por tanto tiempo quise encontrar la solución a ese gran vacío que llegaba en mi interior. Todo lo hiciste. Estás grabándote, güey. No me hiciste la rola, chavé. Eras tú. Está bien, voy a poner una que se te pasa. Los grandes culpables de la drogadicción aquí en México es la abuela que chupa de la caguama. Ay, güey, bicho viejo pervertida. Pues muestra tu caguama a la cámara, por favor. Pero caguamón, güey, dame chingada. Vamos a ponernos marihuanos. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar. Sácala ya, sácala ya, sácala ya. Vamos con las caguamas en las manos. Y todos, todos juntos, no la vamos a chupar. Sácala ya, sácala ya, sácala ya. Sí, güey, creo que fue mi parte, ¿verdad? ¿Por qué, güey? No me acuerdo. Yo recuerdo. Yo recuerdo aquella noche Casi a punto de metralla Me agarraste con un toque Y la nariz En la playa Saludos Saludos Ay, ahí está la huila empinándole Cuidando a las huilas de las chelas Se te quita lo pendejo Que te pendejo donde quiera es verde A ver, agarra, agarra Que te pendejo donde quiera es verde Ay, mamá, te voy a gozar Me voy a gozar Me voy a gozar Aaaaaa 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 Yo no voy a pedir adiós Mis chicas yo les dejo Que me da guapo y muy rico Y que me quiten los pendejos Wey, esa es tu rola Con mucho amor, wey Son todas cualidades, wey Segura de sí misma Centronas Centronas Son todo este tipo de más Pero hay algo que no hay que bajar Que son re pendejas para manejar, ¿verdad, wey? Ja, 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 ja 保持 un gran 음악 No hay algo que no hay que bajar ¡Sí, vamos! ¿Qué? Las muchachas de este tiempo Me mueven para dar un beso Las muchachas de este tiempo Se son c 식ales del cuerpo Voy yo Lo enfoque Así P Запchinga ¿Qué pasó? ¡Jabré! Se está en la mano ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!